Son comerciantes del mercado El Arenal, el más grande en Cuenca. Se tomaron las calles en este punto de la urbe ante la falta de productos de primera necesidad. Vea cómo estamos sin mercadería aquí en Cuenca, por la culpa de ese señor. Estamos realmente desabastecidos casi en su totalidad. Ya no tenemos producto que vender. Prácticamente los productos que teníamos, 140 camiones en la ciudad, en Molleturo, ya se perdió, porque el producto dura dos días. Y es que desde acá se abastece al resto de mercados, plazas y plataformas. Fuera de cámaras, se señaló que la Feria Libre se encuentra abastecida, con menos del 30% de víveres. Los supermercados están especulando los precios, están los precios alterados, están, imagínense, que prácticamente traiendo aviones. Han llegado a 2.000 kilos, 2.000 kilos han traído unas autoridades. ¿Y en dónde están esos productos que nosotros no tenemos? Al recorrer el Arenal se observa puestos con escasos productos, otros únicamente con frutas y más allá, cerrados. Aquí vea, niña, este es un puesto mayorista del señor Mera, es totalmente vacío. Los puestos para arriba están totalmente vacíos, ya no hay. Y si viene alguna cosa, ya prácticamente está viniendo podrido. Y eso no debe ser eso el presidente. Y el señor de la Conay también debe dar algún acuerdo para que cómo pasen los productos. Así luce la Feria Libre, vacío, con pocos comerciantes, también con pocos productos. Y los que todavía hay están a precios exagerados. Y eso es lo que piden vendedores y usuarios que analicen las autoridades de Estado, pues esta situación se está saliendo de las manos. Está todo caro, Dios mío, ¿hasta cuándo va a ser esto? Es el sentir de Doña María, quien no encuentra los alimentos que necesita su familiar, quien al padecer de cáncer requiere de una dieta distinta. Mire, de bajar miedo de arriba, buscar las cosas y no hay nada. Un pollo, tres libras, dos huevos, un dólar. No, 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 no puede. Hasta cuándo el presidente tiene plata lo que quiera, en cambio nosotros, campesinos, no. Por eso este lunes y no se descarta el resto de días comerciantes, mayoristas y minoristas. Los autónomos también se unieron al paro nacional. Si es de morir de hambre, señorita, nos moriremos todos de hambre. Si es de salir todos a la calle, nos saldremos, señorita, a la calle. Solamente el pueblo pidía 10 puntos para dialogar. Hasta este momento no se ha dialogado. Todos los ecuatorianos nos sentimos afectados. Hablando de afectados, ya vemos esta larga fila de personas en busca de gas, una situación que se ha mantenido las últimas dos semanas a raíz de las protestas. No tengo una pizca de ganas que era para cocinar los frijoles y necesitamos saber qué pasó, si tenemos la posibilidad de que haya gas o no, que nos den alguna respuesta, porque tenemos como cinco días durmiendo aquí, durmiendo aquí. Entonces imagínense cómo se pasa frío y no tener resultado. Aquí comerciantes y ciudadanos en general piden una tregua a los manifestantes que permitan pasar víveres y otros insumos más. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unción Televisión.